Todo esto comenzó cuando esta persona pidió en un grupo de Photoshop que a su negocio de tacos de la calle, lo que nosotros conocemos como un food truck, se le hiciera algún servicio de Photoshop para que agregaran personas alrededor para que pareciera que tenía un flujo de clientes. Yo sé que todos aquí utilizamos las redes sociales simplemente para entretenernos y para pasarla brutal porque de eso se trata, ¿verdad? Tenemos que salir de la vida cotidiana, de la monotonía de la vida y todas estas cosas y por eso es que nosotros utilizamos las redes sociales para despejar nuestra mente un poco y pasarla chévere. Y dentro de las redes sociales tenemos humor, tenemos mucho tipo de comedia, ¿verdad? Hablando del humor, tenemos mucha comedia, tenemos un sinnúmero de recursos que nos enseñan cosas nuevas y también están las buenas obras de caridad. Y todo esto comenzó cuando esta persona pidió en un grupo de Photoshop que a su negocio de tacos de la calle, lo que nosotros conocemos como un food truck, se le hiciera algún servicio de Photoshop para que agregaran personas alrededor para que pareciera que tenía un flujo de clientes porque la foto que él tenía, ¿verdad? Él necesitaba promocionar su taquería y pues no tenía flujo en este momento. Este post me llamó demasiado la atención y yo dije, déjame entrar a ver qué está pasando en este post porque todos sabemos que cuando alguien hace un pedido de Photoshop, sabemos que lo vamos a destruir. Pero este no fue el caso de este mexicano que hizo este pedido a través de la red social Facebook. Todos tenemos Facebook o la mayoría. Y esta persona pidió un Photoshop que técnicamente le cambió la vida. ¿Qué pasó? Sus compañeros, que específicamente es de Aguas Calientes. La persona reside en Aguas Calientes, México. Al ir a hacer este pedido, las personas en vez de atacarlo se unieron y colaboraron. Y le crearon pancartas, le crearon contenido promocional, compartieron su localización en las redes sociales, en sus plataformas. Y no tan solo eso, las personas que hicieron Photoshop a esta persona lo hicieron con la mejor intención del mundo y le dieron la mano. Yo voy a estar enseñando una foto aquí. Yo voy a estar viendo las fotos aquí con ustedes. Esta foto que les voy a enseñar, básicamente aquí yo le estoy enseñando. Yo le tomé capturas de pantalla al post, al contenido que encontré en las redes sociales hoy. Le tomé capturas de pantalla o screenshots y esto es lo que les estoy enseñando ahora mismo. El post dice, Buenas noches, alguien que pueda poner mucha gente alrededor como si fueran clientes. Dice cono, pero es como si fueran clientes. Entonces, si tú miras bien la foto, la foto es un food truck que se ve bastante reciente, bastante moderno, bastante limpio. Se ve que está bien cuidado. Y las fotos que enseñan en las redes sociales son, se ve una carne de calidad, yo te lo soy sincero. Esta persona publicó esto en las redes, específicamente en una página de Photoshop. Se llamaba Photoshop Pedidos Extremos o algo así, porque la página se caracteriza por burlarse de estos pedidos de Photoshop y muchos de ellos son sarcásticos. Entonces, tenemos aquí un comentario que fue el que más me llamó la atención porque tiene 23 mil likes, interacciones al momento de yo grabar esto. Y es un Photoshop que parece que lo hizo alguien súper profesional. La persona dice, Espero que tengas bastante mercancía. Éxito. Espero mi like. O sea, refiriéndose a que espera que él tenga bastante mercancía para toda la gente que le hizo Photoshop al food truck en el servicio de Photoshop. Entonces, ¿verdad? Todos estos mexicanos, ¿verdad? Porque estuve leyendo los comentarios y todos son mexicanos. Específicamente, ¿verdad? Del área de Aguascalientes. Alguien le contestó que le enviaba unas cajitas troquitas que son una troca, una camioneta, una guagua, como le decimos en Puerto Rico. Una pick-up que ella fabricaba. Que hagas combo para el 14 de febrero. Y lo etiquetó. O sea, y eso tiene 6.000 likes y un montón de personas interesadas en comprarle este artículo, comprarle los tacos y toda esa cuestión. Hubo otro que le hizo una promoción, que es este screenshot que le estoy enseñando aquí. Que, ¿verdad? Siempre se cuela uno que otro. Pero él le hizo la promoción con una imagen como de Fueguito y todo. Que decía que los tacos eran deliciosos y todo. Y se unieron. Entonces, otra persona compartió... No otra persona. Un sinnúmero de personas compartieron la localización de este kiosco. En Aguascalientes. Y al ver este post, en vez de destruirlo, lo que hicieron fue compartirlo, apoyarse. Entonces, aquí estamos viendo otro post que dice... En Aguascalientes, si quieren cenar rico, limpio y barato. O sea, estas personas están dándolo todo por esta persona que ni conocen. Simplemente por su pedido honesto. De que le hicieran un Photoshop incluyéndole clientes. De verdad que yo no sé, pero esto está bien duro. Y eso me hizo pensar en cuántas cosas se han salvado a causa de las redes sociales. Y yo lo cojo a chistes y tú me ves poniendo muchos chistes y muchas cosas. Y las páginas que sigo son de chistear. Porque, en verdad, para eso es que yo tengo las redes sociales. Para yo pasarla chévere. Para yo janguear trepadito en la cama viendo chistes. Y cuestiones para despejar la mente un ratito. Pero cuando vi este tipo de cosas yo me acordé... ¡Diablo! ¿Cuántas cosas se salvan a cuenta de las redes sociales? Y me puse a pensar... Me acordé que había una persona que había pedido su riñón. Él había pedido un trasplante de riñón por las redes sociales. Y me acordé de este caso. Y me puse a investigar. Y me acordé... Y lo voy a buscar por aquí. Es Chris Stroud. Chris Stroud. Que yo entiendo que así es como se menciona el nombre en inglés. Esto fue para el 2009. Yo me acordaba del caso. Pero yo decía... ¡Coño! ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el 2009. Y era que ya él estaba en las últimas con un fallo renal. Y decidió ponerlo en Twitter. ¿Qué pasa? Que esta persona... Local de Minnesota. Que era músico. Filmmaker. Productor. Y creador de contenido. Y estas cosas para las películas. Y para Hollywood. Y todas esas cosas. Quizás un local. Él tuiteó... Shit. I need a kidney. Él dijo... Mierda. Necesito un riñón. Cuando salió del médico. ¿Y qué pasó con esto? Esto se fue tan viral. Que Chris consiguió su riñón a tiempo. También he visto noticias de niños y niñas. Que su cumpleaños nadie asistió. O algo sucedió. Que no pudieron cumplir sus sueños. Y las redes sociales se vuelven virales. Y no tan solo eso. Es que el impacto que tiene está bien brutal. Y todo lo que uno publique. O todo lo que uno diga por esta cosita. Por más o por menos que sea. Yo pienso que es de gran impacto. Nada. Quería compartir esto con ustedes. El impacto que tiene las redes sociales. Y las salvadas que podemos ver. ¿Tienes alguna salvada que tú digas? Gache Johan. Yo tengo que compartir esto contigo. Porque esto se salvó de esta manera. Por las redes sociales. Así que nada. Síguenos en todas las plataformas digitales. Johan Blog. Johan Blog. En Spotify. Apple Podcast. YouTube. Y Facebook. Instagram. Y todo. Así que. Chao. Los veo.